El Maia me dijo a mí Que ahora yo soy su amigo El Maia me dijo a mí Que ahora yo soy su amigo Que él sería, él sería su enemigo Si algo malo me pasa a mí Si la comando, tú rico a mí Y no se me meta conmigo El Maia me dijo a mí Que ahora yo soy su amigo El Maia me dijo a mí Que ahora yo soy su amigo Téngase, téngase Mucho cuidado Con lo que habla por allá Mirambulando Te están velando Retírate para allá Bueno, bueno, yo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!